Esta es la pelea Viste, 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 viste Viste, viste, viste Oh, viste Cuida, cuida, cuida Ya, ya, ya No, cuando está ahí, de lejos Ya más allá Ya más allá Salta, salta, salta No, de pelo, salta Salta, salta No, los dos tienen que estar ahí No, 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 no Ya le tiene miedo Ya Seco, leado, que bestia Es la tía así 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 seco, leado Que bestia Viste, a mí eso fue como listo Dale, dale, dale A probar A la mano A la mano A la mano, tiene que ser Oh, dale, dale Descarte, descarte, descarte Descarte, descarte Ya te tiene miedo Ya te tiene miedo En marcha Empezar del mí en zebra Esperan No, love Salta Dar don Bora Basta, basta No, no, no A su esquina, a su esquina A la mano, a la mano A su esquina ¡Masajea al Oscar! 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 Ya ganó, ya ganó, a ver la terrible Que se amiste Amístase Amístale Amístase Ahora